Tengo mis manos, sé luchar por mi pueblo, por mi Huancayo querido, así que sin embargo esta Caja Huancayo que es municipal porque la Junta de Accionistas le pertenece al Consejo de Huancayo la posición bien clara que hemos tenido incluso cuando estábamos en campaña hemos dicho que todas las utilidades que tenga Caja Huancayo van a servir para realizar obras y en ello no retrocede mi posición y yo creo también que ninguno de los integrantes del Consejo Municipal que hemos asumido en esa responsabilidad. Quiero hablar de estos dos temas, en la diapositiva anterior está la avenida Ferrocarril en el tramo Parque Industrial Circunvalación en los cuales con una carta 05981 la gerencia mancomunada de la Caja Huancayo dice no hay ninguna observación del expediente técnico tanto de la avenida Ferrocarril y de la escuela de Colca quiere decir que está expedito para el financiamiento que se han hecho anuncios importantes el día de hoy en cuanto al el expediente técnico está el reinicio de muchas obras y bueno lo que tanto esperábamos el logro de más de mil millones de soles para Huancayo en lo que son estas grandes obras lo que es saneamiento y el petar que son obras emblemáticas que Huancayo también está esperando y también vemos que va acompañado de un paquete de proyectos y expedientes técnicos los cuales se van a ir elaborando paulatinamente para que se puedan concretar en esta gestión de rendición de cuentas creo que a mí personalmente me hubiera gustado que se ahonde más en los temas del cómo y no solamente mencionar lo que se pretende hacer y ese acercamiento a las entidades públicas del estado creo que va a ser muy importante con todo el anuncio lo que ha dado el día de hoy especialmente hay proyectos que sí conocemos que vienen desde anterior que son iniciativas de nuestra sociedad civil especialmente hablo de en este caso me refiero al Canipaco al Cerrito de la Libertad y aquí Cajachico donde somos también parte de esa gestión de esas iniciativas y son claros y vamos por eso reconocemos esa labor que está realizando nosotros como regidores pediremos algunas explicaciones que nos den los detalles para así nosotros hacer el acto de fiscalización bueno hemos visto que hay varios proyectos a ejecutar o expedientes de proyectos tendríamos que ver la viabilidad y que se pueda determinar y por lo menos iniciar en esta gestión sigue con un discurso demagógico él habla de que tiene el control político, el poder político entendemos ese afán político que él tiene pero también tiene que acarrizar en obras específicas y obras específicas para Huancayo no vamos a tener este año y solamente nos estamos proyectando a nivel de expedientes técnicos lo cual es claro que va a dejar postergado Huancayo para nosotros es lamentable porque en un inicio de gestión nosotros en sesiones de consejo le dijimos y varios espacios que sería bueno y necesario que Huancayo también ejecute algunos proyectos como bien lo mencioné anteriormente la ejecución de un proyecto no pasa de 90 a 120 días si es que es un proyecto, un expediente fuerte un expediente sencillo y entendemos que todo lo está planteando para el próximo año y este año está anunciando muchos títulos rimbombantes pero todos son expedientes técnicos que lastimosamente se está aportando ahora, lo que te dije, la planta de los recibos líquidos eso venía desde el año pasado yo he trabajado en el Congreso el año pasado y el anteaño pasado ya ese tema estaba en proceso no es que él ha hablado con los congresistas y porque él llegó, ese proyecto se consolida ese proyecto viene de antes yo le digo con causa propia porque, como te digo, eso venía desde el año pasado